Así suena Marca de Rancho, puro HP Records Carro deportivo y una cruz cuelga pa' que Dios siga conmigo La adrenalina, cachas diamantadas, no le temo al gatillo, acostumbro cargarla personalizada Soy como debe ser y no voy a rajarme, tengo que reconocer que voy para adelante, gustos que yo he de tener Don Julio del 70 y pa' quemarme por cumbrón también, no se vayan a sorprender Para la gente de Michoacán, jálese viejo, pura Marca de Rancho Visito mi tierra, un pueblo en Michoacán, por ahí cerca de Morelia Padres michoacanos pero nacido aquí en California, donde radico y me dedico a ganar feria Y me fascina, soy como debe ser, sin molestar a nadie, tiene que reconocer Que no soy el de ayer, si se trata de placer La morra que me agrada es la que me ha de satisfacer, así es como debe de ser Que no soy el de ayer, si se trata de placer Gracias por ver el video